Música Ética, naturaleza y sociedades, primer grado, trimestre uno, video detonador, periódico mural diferente. Música Música Ayer cuando salimos de la escuela, Rafael y yo vimos a Don Severiano muy apurado quemando basura como de costumbre. Sí, yo pensaba que hemos usado un ambiente limpio, ¿no creen que cause eso daño al ambiente? Quizás deberíamos realizar algunas acciones de prevención, contar con más información sobre los posibles daños y compartirlo con la comunidad a través de un periódico mural. Excelente idea, pero hagamos un periódico mural diferente. Música Música Las y los estudiantes, como siempre, después de dialogar se pusieron de acuerdo para realizar un periódico mural, pero que fuera diferente al que siempre habrían realizado. Las y los alumnos siempre se plantean varias preguntas de inicio para saber cómo desarrollar la estrategia para su proyecto de ética, naturaleza y sociedades, así que sus preguntas de inicio fueron Música ¿Qué diferencia hay entre el periódico mural como el que han realizado comúnmente con un periódico mural al que se le llama diferente? ¿Por qué un periódico mural diferente es la mejor opción para tratar un problema del medio ambiente? ¿Cuál será el título del periódico y el mensaje general que se pretende comunicar? ¿Cuáles temas se abordarán y las secuencias que seguirán? ¿Qué elementos del periódico mural lo hacen diferente? Chicos, chicos, en un periódico mural damos información sobre orientación. Se pueden tratar uno o varios temas que afectan a la comunidad, como la quema de basura. Pero además, sería una buena idea recorrer la comunidad para identificar algunas otras actividades que dañan al medio ambiente e incluirlo en nuestro proyecto de periódico mural. Pero, ¿cómo se hace un periódico mural diferente? Mi propuesta es que tenga más imágenes que texto. Mi abuelo ha comentado que una imagen dice más que mil palabras. ¿Alguien tiene otra propuesta? ¿Cómo elegiremos el tema? Pues con lo que vimos que hacía Don Severiano, acumular su basura y quemarla en su casa. Hay que escoger un título atractivo y que dé curiosidad leerlo. ¿Por qué no proponemos algunos y votamos por el que más nos guste? ¿Y cómo se hace el diseño? Encontré un libro en el salón de clases que habla del diseño de un periódico mural. Define los temas que vamos a tratar. Organizar las imágenes y los pequeños textos de cada imagen. Para eso podemos hacer un esquema para visualizar la distribución. Buscar el mejor lugar para que la comunidad le dé un vistazo y por supuesto a nuestros compañeros. Buscar en periódicos, revistas, las imágenes que mejor ilustren nuestro tema. También hay que buscar y redactar la información que incluiremos. Así como algunas fotos que tomemos y que acompañarán la información. Necesitaremos pegamento, cinta adhesiva y tijeras. También hay que buscar un espacio visible para pegarlo. Y cuando lo presentemos todas y todos debemos de participar. Y si la comunidad tiene dudas, aclararlas. Todo eso está muy bien, ya que definimos el tema a desarrollar. ¿Pero qué sigue? Manos a la obra. Vámonos. Las y los estudiantes reflexionaron sobre la importancia de informar sobre las prácticas cotidianas que generan contaminación y proponer algunas alternativas a la comunidad. Documentarán las prácticas y sus impactos y propuestas en un periódico mural. ¿Cómo pueden comparar estas prácticas con las de otras localidades o las que se realizan en las grandes ciudades? Oiga, también vimos que las prácticas, además de que contamina el medio ambiente, también afecta la salud de las personas. También deberíamos informar sobre esto a la comunidad para así crear conciencia sobre los daños y buscar soluciones. Porque no existe solo una y cada esfuerzo cuenta como solución a nuestro planeta. ¿Podríamos elaborar un decálogo con prácticas que ayuden a cuidar el medio ambiente? Sí, pero llevámonos. Gracias. 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 Gracias.